Llegas y me tocas el cuerpo Y te llevas mi alma, bien sabes lo que siento Me ilusionas, me juras y en algunas perjuras Que soy tu deseo Tienes un sabor a mentira Que seduces mi vida, eres tú tan divina Y me hierva tu aliento y el olor de tu cuerpo Tú sabes lo que siento Y llegas y me elevas al cielo Y me llenas de besos Y me dices te quiero corazón No sigas con esas mentiras Que me endulzan la vida, eres tú mi alegría Es mejor que me vayas contando ¿En qué tiempo fuiste mía? Y llegas y me elevas al cielo Y me llenas de besos Y me dices te quiero corazón No sigas con esas mentiras Que me endulzan la vida, eres tú mi alegría Es mejor que me vayas contando ¿En qué tiempo fuiste mía? Es mejor que me vayas contando ¿En qué tiempo fuiste mía? ¿En qué tiempo fuiste mía? Gracias por ver el video.